De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Vamos, ya vamos Hemos ido en este día cruce Acompañando al Señor El Señor está contento El Señor te mira y te agradece Te agradece porque tú estás con Él Te agradece ¿Por qué? Porque se siente acompañado en este caminar del dolor Así como sufre cuando ve que se alejan Y que lo maltratan Así que gracias Señor Y ayer veíamos, ¿no es cierto? Como tú, ese es el sirineo Que le está ayudando a Jesús a llevar la cruz Y hoy día vamos a ver una Ah, algo que ojalá las mujeres No vamos sacando la cara Pero es algo que tú y yo lo podemos hacer Y la palabra nos dice Esta palabra maravillosa del Señor Que nos va ayudando Nos va ayudando en este caminar En este día crucis Nos va ayudando Para acompañarlo Y además Viendo porque de repente uno dice Jesús murió Y hoy lo crucificaron Pero tú no te acuerdas O a lo mejor nadie te ha ido contando De todo, de todo lo que ha ido pasando Te distraes con otras cosas Tú estás en esto y resulta que viene aquí Viene allá Y te quita Trata de que nadie te distraiga Cuando tú estás en este camino al Señor Date un tiempo Tranquilízate Que yo no puedo Que soy intranquilo Pero dale un tiempito al Señor Solito Trata de dominarte Y mira lo que nos dice en Isaías Hoy día nos dice lo siguiente Como subtítulo dice Despiertación ¿Qué dice? Despiertación Despierta, despiertación Revístete de tu fuerza Engalánate con tus vestidos de fiesta Jerusalén Ciudad Santa Pues ni paganos ni impuros Volverán a entrar aquí Palabra de Dios Despierta Despierta Aquí tu Chile Tu país Tu Ecuador Tu México Tu Estados Unidos Tu Perú Tu Argentina Despierta Despierta tu familia Despierta mi corazón Despertemos Despertemos Para que el Señor Pueda actuar Y no que estemos dormidos Que ahí nos tienen Y hacen lo que quieren Cuando tú estás dormido No te das cuenta Aquí nos dice Que despertemos Que nos revistamos De esta fuerza Que Él nos ha dado Para poder parar Por poder parar Al Celeón Rugiente Que está ahí Pescándome Queriendome pescar A cada rato Sabe tu lado flaco Sabe mi lado débil Y ahí está Para pescarte Y nosotros No nos damos cuenta Y le hacemos caso Y hoy día Hermano Hermano querido Nos tocaría La sexta estación Verónica Enjuga Enjuga El rostro De Jesús Verónica Ese planto Que vemos El rostro de Jesús Tantas veces Ella Esa mujer Que no le tuvo miedo Que iba Jesús Con la cruz Que iban todos Los guardias Que iban a caballo Que iban todos Ahí Ella lo ve Ella ve Que vaya No puede más Y no aguanta Y va a consolarlo Y lo va a Ese Ese paño No lo podía Era para Ese rostro Ese rostro Para consolarlo Para darle un poquito De aire Y cuál es la respuesta Del Jesús Cuál es la respuesta Cuando llega Porque la echan Y le van a matar Sale Y cuando le muestra El rostro De Jesús Su rostro El agradecimiento Que da con ella Eso mismo Hace contigo Conmigo El Señor Lo único que quiere Que en este tiempo Le enjuiemos Esa lagrimita Que lo hagamos Y Él se va a quedar Con nosotros Y cuando Con tus obras buenas Yo cuando estaba En el colegio Como más de 60 años ¿No es cierto? En esta época Las monjitas Nos ponían Y nos decían Y hacíamos Unos dibujitos Y que cada acción Negativa Que hacíamos Nosotros Era una espinita Que le clavábamos En la corona A Jesús Y después Cuando hacías Una hora buena Ibas Y le sacabas Una espinita A Jesús Un alido Tú dirás Si Jesús Está ahí En el cielo Él revive Y lo haces Tú con cada hermano Tú al hermano Que le estás Haciendo un daño Al hermano Que estás pelando Al hermano Que le estás Sacando Lo que no tiene Tú ahí Es el Señor Que lo estás haciendo Y al revés Cuando tú Dejas de ti Dejas De tu gusto Dejas de hacer Lo que tú quieres Por ir a ayudar Por ir a servir Al otro Estás sirviendo A Jesús Esa sonrisa Que le llevas Estás Haciéndolo A Jesús Así que hoy día Hermano Hermano Querido En esta Sexta estación Seamos como Verónica Vamos aquí A enjugar el rostro ¿De quién? Del hermano Más necesitado Que está a nuestro lado Más necesitado El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Música Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor Música 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 Música